La misma letra La herida roja de aquel fracaso aún está abierta Abre esta carta, me está implorando mi corazón Tal vez te diga que la perdone y quiere verte Con suerte sufre y quiere que le hagas algún favor Mejor la rompo, no le contesto de puño y letra Aquí no vive, ya se ha cambiado de dirección Tal vez te diga que la perdone y quiere verte Con suerte sufre y quiere que le hagas algún favor Mejor la rompo, no le contesto de puño y letra Aquí no vive, ya se ha cambiado de dirección ¡Gracias!